Chismositos de mi vida, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos y pues bueno, aquí les traigo chisme. ¿Y qué creen? Pues sigue la disputa entre Ingrid Coronado y Ana Ferro. Y es que en esta ocasión Ingrid Coronado la ha tachado de vividora, ladrona e interesada. Y es que desde la muerte del conductor Fernando del Solar, el pasado 30 de junio del 2022, se ha hablado en diferentes medios de comunicación sobre su herencia. Y es que se dice y se rumora que existió una presunta disputa entre estas dos mujeres. Bueno mis chismosos, pues el punto aquí es que se dice y se rumora que la última pareja del argentino que colaboró por muchos años en TV Azteca, presuntamente vació la casa en la que vivían, llevándose hasta los muebles y los cuadros que tenían colgados en la pared. Todo esto supuestamente es afirmado por un amigo del presentador, quien se dio a una entrevista con una conocida revista de espectáculos. Pues al respecto, Ingrid Coronado se puso como toda una fiera, pues dice que tiene que defender lo que también es suyo, y afirmó que en caso de que todo esto sea cierto, Ana Ferro tendría que devolver todo lo que sacó de la casa. Esta se mantuvo al margen al no querer realizar opiniones negativas, ni tampoco al querer hablar de cómo están sus hijos tras el fallecimiento de su padre.